Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Roblox y hoy estaremos hablando acerca de como arreglar el cliente de Roblox Game que dejó de funcionar por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que te hayas dado cuenta que cuando ibas a entrar a lo que sería el cliente de Roblox haya dejado de funcionar, te ha salido un error, una advertencia de que no puedes entrar al cliente y pues no sabes la causa de esto ya que sabías jugado anteriormente y ahora quieres buscar una manera de solucionarlo y pues para eso te voy a enseñar dos maneras de solucionar para que así puedas volver a utilizar tu cliente de Roblox de una manera tranquila Entonces una vez acá queremos saber cómo solucionar el problema del porqué nuestro cliente de Roblox dejó de funcionar, este que tenemos acá y para esto pues haremos lo siguiente vamos a darle acá en Roblox, clic derecho y aquí vamos a darle en propiedades, una vez acá en propiedades nos vamos a ir al apartado de compatibilidad y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tenemos dos maneras de solucionar nuestra forma en este cuadro, en esta ventana primero podemos hacerlo desde acá, ejecutar el solucionador de problemas de compatibilidad que esto nos va a buscar un problema o solucionar el problema que tenemos con nuestro cliente de Roblox y pues solamente vas a entrar acá y aquí vas a seguir los pasos que te da este apartado que sea responder preguntas para así solucionar tu problema de Roblox el porqué no puedes entrar o porqué el cliente está mal, tiene un problema o lo que sea en este caso esperamos a que cargue y pues vamos a solucionar nuestro problema ahora si esto no lo soluciona, la segunda opción que te voy a dar es la siguiente acá mismo en este recuadro de propiedades de Roblox te va a salir a las opciones de compatibilidad también y vas a darle acá en ejecutar en modo de compatibilidad para y vas a poner acá Windows 7 acá luego le vas a dar donde dice ejecutar este programa como administrador y acá vas a seleccionar esta opción que tenemos acá que sería deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa una vez hecho esto lo que vas a hacer es darle en aplicar, le das en aceptar y listo de esta manera estaríamos solucionando nuestro problema con el cliente de Roblox ya por última instancia pues si esto no lo soluciona lo que quedaría es desinstalar Roblox completamente sus archivos, todo lo que tenga que ver con Roblox y luego volverlo a instalar si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós